Música Cerca de Lima, Perú, de una fiesta clandestina Despegaba una avioneta cargada de cocaína Iba con rumbo a Guerrero, al ranchito de la mina Música Marcelino ya esperaba, seguro que llegarían Porque al radar lo burlaba, el piloto ya sabía Era un experto en el aire, de eso ni duda cabía Música Pero le habían puesto el dedo, y el rancho estaba rodeado Ocultos en la maleza, esperaban los soldados Para escuchar la avioneta, cuando viniera llegando Marcelino dice a Paco, siento muy raro el ambiente O cantan los pajarillos, como lo hacen otras veces Yo creo que algo anda mal, vete a llegar a la gente Paco no pudo moverse, porque en el preciso instante A los dos se encañonaron, y le dijo el comandante Basta el pájaro de acero, hay que esperar a que baje Música A lo lejos se escuchaba, el ruido de la avioneta Pero detectó el peligro, y dio peligrosa vuelta De suelo le disparaban, ráfagas de metralletas Música En el cielo se perdía, la avioneta con su carga Marcelino se reía, y a Paco le comentaba Se le volaron las pruebas, aquí no va a pasar nada A Marcelino y su gente, lo ha soltado el comandante Y la avioneta peruana, bajo ranchos adelante Muy cerca de Chilpancingo, ahí viven los traficantes Música